Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y esto pa' que lo baile el infamoso Tasmania Allá en Nueva York Allá en Nueva York En Brooklyn, el infamoso Gasparín y los infamosos del barrio Oye nada más que cumplión Quintana 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 Y esto pa' que lo baile el infamoso gasparín y los infamosos del barrio Allá en Grupo Póngale sabor Grupo Quintana Y pa' que lo baile y lo goce En mi famoso día Todo clapa guerrero Y si quieres cumbia 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 ¡Suscríbete al canal!